hola hola ahí estoy perfecto es que a veces he hecho transmisiones en vivo y no veo sus comentarios entonces ya le encontré el truquillo como están buenas noches bienvenidos a esta transmisión en vivo que es realmente una oportunidad muy linda para poder compartir con ustedes alguna información interesante les saludo desde aquí desde méxico para quienes no ven desde méxico me ven desde otros países y que tengo la fortuna de que sigan mi trabajo muchas gracias saludo con muchísimo cariño a la cómplice la líder de esta transmisión que es nati cruz de jabón arte guatemala que bueno para mí es de verdad un gusto poder participar en este reto que ella lanzó esta mañana de la jabonera sincera que realmente pues bueno es una cuestión más o menos divertida vamos a tratar de hacerlo amena respecto a algunas anécdotas para poder conocernos mejor respecto de nuestra actividad jabonil salúdenme cuéntenme dónde me están viendo nati ahí estás conectadita muchas gracias por estarme viendo ya verás lo que he decidido compartir bueno ya saben esto va a ser muy espontáneo la verdad es que no he pensado demasiado las preguntas para que puedan ser lo más espontáneas posible eso sí tengan la seguridad de que va a ser sumamente honesta porque si uno de mis defectos es ese precisamente ser sumamente honesta entonces pues bueno vamos a comenzar con estas preguntitas que nos hacen nati para poder compartir con ustedes con el objetivo de que nos conozcan un poquito mejor así que pues vamos a comenzar qué les parece la primera pregunta es has hecho jabón sin tener en cuenta las reglas de seguridad y bueno como les dije pues la verdad es que voy a ser muy honesta y tengo que decir que la verdad no si soy muy ñoña que les puedo decir ñoña le decimos aquí en México al hecho de ser como muy estudiosa como muy correcta como muy bien portada y si la verdad es que yo sí soy bien estricta en el sentido sobre todo de la seguridad obviamente nos estamos refiriendo a la elaboración de un jabón de proceso en frío que implica pues un poquito de un proceso más elaborado y bueno también esto obedece a que yo trabajé muchos años en una empresa 10 años para ser exactos en el cual el casi casi el padre nuestro que nos hacían rezar todos los días era que la seguridad estaba por sobre todas las cosas y que todos los accidentes pueden y deben ser prevenidos entonces ya se imaginarán que cuando tú escuchas eso todos los días durante tantos años pues obviamente ya lo traes como en en el cpu no definitivamente ya internalizado totalmente y pues bueno la verdad es que cada vez que voy a hacer un jabón en específico del proceso en frío pues si trato de tener todo a la mano quizás no sé es cuestión también de que tengo una situación en mi piel yo tengo dermatitis por contacto entonces tengo que tener como mucho cuidado ante ciertas cosas porque pues ya sé que viene la alergia y que me salen granos entonces definitivamente siempre tengo que tener a la mano mis guantes primero mis guantes de tela para que no me saque alergia el látex porque soy alérgica al látex entonces me pongo primero los guantes de tela después los guantes de látex o los que son así de plástico para evitar cualquier situación de tocar pues la mezcla de jabón con hidróxido de sodio y pues los los bogles para los lentes eso siempre también lo tengo como muy presente de hecho pues también a veces cuando estoy haciendo trabajos con glicerina o con cosmética natural que tengo el vapor caliente y así también siempre trato de ponerme los lentes porque ya me ha pasado que yo vivo aquí en una ciudad muy fría entonces de pronto cuando he estado trabajando simplemente ya sea con cuestiones de calor o que estoy trabajando en la computadora y salgo al exterior ya me ha pasado que he tenido derrames en los ojos entonces les digo por esas experiencias previas la verdad es que si trato de siempre ser como muy no esté sobre sobre la letra y utilizar esos equipos de seguridad que sé que a veces pues en cualquier digamos emergencia pues si se te olvida a lo mejor usarlos o tenerlos a la mano pero definitivamente si trato siempre de ponérmelos eso es la verdad la verdad es que si me así un poco ñoña entonces les doy bien honesta si trato de que eso pues no me falte lo que sí de plano es la mascarilla la mascarilla es así no la aguanto o sea estoy trabajando con ella a lo mejor unos cinco o diez minutos luego ya me estoy asfixiando entonces mejor prefiero que cuando haga yo las mezclas o estas cuestiones de que salen vapores tóxicos pues entonces me voy a la ventana del taller y entonces ahí es donde manipulo no pero básicamente si siempre trato de de usar el equipo de seguridad si les son bien honestas chicas y chicos la segunda pregunta es como como jabonera qué es lo más caro que has comprado recuerdo que si ahorre 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 e hice un pedido así pues si grande de varios moldes que ya se me habían así súper antojado los mande comprar a eeuu a esa tienda que a todas las jaboneras nos fascina que seguramente ustedes conocen que es bramble berry y pues ya sabrán que con esto del dólar y sobre todo el envío el envío es lo que sale muchísimo más caro pues si fue una cantidad importante no voy a revelar de cuánto estamos hablando pero si fueron unos yo creo unos cinco o seis moldes o sea en lo que sí en lo que sí pero la verdad es que sí eran unos moldes con los que yo soñaba y con los que verdaderamente dije esto para mí es un regalo o sea es para obviamente para el negocio pero también es para mí porque es un súper gusto y un placer sin embargo pues sí sí fue una cantidad importante y la verdad es que no me arrepiento porque al día de hoy esos son moldes que yo utilizo de envase constante o sea para mis pedidos o para mis ejercicios o para las creaciones locas que ya saben que ustedes llegan a ver en los tutoriales si los utilizo entonces pues la verdad es que esa inversión no no la desprecio al contrario creo que fue un dinero bien invertido pero sí sí fue bastante 3 la pregunta 3 dice le tienes envidia o admiración a algún otro jabonero ay sí la verdad es que sí tengo muchísimos jaboneros a los cuales sigo porque me encanta no me encanta que haya artistas de jabón que utilicen todos esos dones para pues como explayar no todo su potencial artístico y si tengo muchísima gente a la que sigo pero muy en particular esta pregunta fue un poco difícil porque dije bueno tengo que lo elegir uno o dos no máximo entonces creo que quien primero robó mi corazón después cuando empecé como a buscar inspiración y así de gente que hace jabón es una chica que está en estados unidos que se llama rosemary y que tiene una marca que se llama sorcery soap es decir hechicera del jabón y su trabajo me fascina porque hace proceso frío me parece que griserina no hace tanto no no he visto de ella trabajos en glicerina pero de proceso en frío ella lo que hace es que como que convierte el proceso en frío en una especie de plastilina y hace muchísimas figuras y todas ellas tienen que ver como con mundos fantásticos entonces hace duendes hace hadas hace mermels o sea sirenas hace de hecho ahorita tiene unas runas que está haciendo todo como muy enfocado un mundo místico así encantado y la verdad es que su trabajo me encanta o sea cuando yo empecé a ver dije por dios o sea porque yo no puedo ser esa chica un día no la verdad es que su trabajo me es súper súper fascina y también admiro mucho el trabajo de jaboneras japonesas y jaboneras rusas también en rusia hay muchísimas jaboneras que de verdad hacen trabajos extraordinarios pero si pudiera elegir a una de ellas que la verdad su trabajo me es súper fascina es Olga de Mina así se llama ella y bueno tiene trabajos también preciosos o sea hace pinturas literalmente pinturas en el jabón bueno ya saben que me gusta toda esa onda como artística entonces para mí ver a lo mejor un paisaje de árboles con ramas o de pronto ella también plasma pájaros elementos de la naturaleza en los jabones no no es una preciosidad de verdad si no conocen el trabajo de estas dos jaboneras yo les invito a que se den un clavado en sus páginas porque de verdad es una belleza realmente específicamente yo podría enfocarme a que sí tengo mucha envidia y mucha mucha admiración del trabajo de ellas dos no 4 si pudieras cambiar algo de tu trayectoria como jabonera que sería híjole pues yo creo que un gran sueño que tenemos todas las jaboneras o bueno llegamos a tener ese sueño en algún momento es tener nuestra propia tienda y bueno yo no fui la excepción y hace algunos años pues dije bueno voy a hacer mi sueño de realidad quiero vender quiero tener una tienda llena de jabones preciosos y que la gente me compre y ya me hacía yo de body shop de verdad o sea ella le tiraba como que a lo super grande y simplemente me aventé elegí un local aquí en mi ciudad o bueno en un lugar que está cercano a mi ciudad que es muy muy turístico que se llama Metepec y pues simplemente puse mi local ahí y bueno comencé obviamente a invertir a meterle como mucha inspiración mucho corazón a mi tienda y bueno de pronto pues me di cuenta que pues eso no era negocio verdad que nada más estaba yo como en un momento de diversión pero pues realmente ganancias ganancias como tal no estaba habiendo y bueno pues definitivamente después de un tiempo pues tuvimos que cerrar entonces ese momento para mi fue muy triste estaba yo como muy hecha pedacitos porque si para mi era como que lo super máximo pero después entendí que quizás lo que tenía que haber hecho antes es un estudio de mercado un análisis previo de si en este particular espacio en este entorno artístico cultural o de turismo no que había en este lugar pues los jabones podrían ser una buena inversión no tenían posibilidad de ser vendidos entonces yo creo que sí definitivamente eso es lo que hubiese yo hecho diferente sin embargo pues estoy agradecida de esa experiencia porque creo que de donde uno más aprende es precisamente de cosas difíciles de las experiencias que no son tan gratas y de ahí es donde saca uno muchas fortalezas y muchos aprendizajes ¿no? básicamente entonces pues definitivamente sí creo que hubiese hecho eso diferente pero el día de hoy pues creo que por algo fue ¿no? por algo fue y bueno esa ha sido como una experiencia que yo creo que haría distinto pregunta número 5 ¿qué es lo más indispensable para ti cuando haces jabón? bueno definitivamente y por mi formación y porque soy una persona sumamente visual definitivamente para mí son indispensables los colores o sea el pensar detenidamente que colores voy a utilizar en determinados proyectos para mí es así como que súper indispensable por supuesto también la fragancia es importante por supuesto el molde también es muy interesante diferentes elementos que nosotros utilizamos en el momento de crear jabones totalmente creo que todos son indispensables pero para mí algo que es así básico básico fundamental son los colores y bueno en ese proceso creativos y si me llevo mi tiempito pregunta número 6 como jabonera ¿qué es lo más vergonzoso que has hecho o pasado? ay les voy a contar una anécdota que yo creo que les va a gustar como saben yo tengo una marca de jabones terapéuticos que se llama Shani Shani jabones artesanales y cosmética natural está todo el apellido ¿y de dónde surgió Shani? bueno hace varios años yo tomé clases de francés aquí en mi ciudad y en ese entonces conocí a una chica que en ese entonces pues yo creo que de haber tenido unos 13-14 años estaba chavita y justo se llamaba Shani entonces cuando la conocí bueno eran las amiguitas ahí del curso ¿no? cuando la conocí y me dijo su nombre y entonces yo dije que bonito nombre que lindo nombre cuéntame qué significa ¿no? y en ese entonces ella me dijo que significaba gota de agua y bueno a mí el agua es así como que mi elemento favorito del mundo mundial entonces dije no no manches o sea ese nombre está precioso y yo tengo que hacer algo con ese nombre y bueno o sea nunca pensé que le iba a poner así ya mis jabones hasta que obviamente el tiempo pasó ya no tuve contacto con ella ella obviamente pues ya creció yo también y me dediqué a esto y un día que estaba yo en un mercado de comercio así de ya sabe artesanos y diseñadores y bueno yo estaba ahí muy puesta con mis jaboncitos y ya con mi marca ¿no? con Shani y entonces pues llegó al puesto esta chica que obviamente ya parece entonces pues era ya toda una mujer ¿no? de aproximadamente 21 o 22 años y entonces yo si algo soy es que soy súper fisonomista o sea yo no me olvido de nunca de la cara de las personas me podría olvidar de los nombres pero no de las personas de su rostro y entonces la vi y dije yo la conozco yo la conozco yo la conozco y entonces llegó y de inmediato fijó sus ojos en la marca ¿no? en la etiqueta y entonces decía Shani y entonces se me queda mirando y me dice Shani tus jabones se llaman Shani ¿por qué se llaman así? y yo dije oh por Dios es ella es ella ¿no? y entonces dije Dios mío ¿qué hago? me dice ¿por qué se llaman Shani tus jabones? y entonces le dije bueno es que es un vocablo matlasinka que significa luna y entonces ya empecé ahí a sacar todo mi rollo ¿no? de por qué se llamaban así pero obviamente pues yo me acordaba que era ella ¿no? y la verdad es que me dio muchísima vergüenza luego llegó su mamá porque venía con toda su familia, con su papá, con sus hermanos no 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 o sea mal y entonces mientras más llegaba su familia porque empezó a decir mira mamá estos jabones se llaman Shani se llaman como yo y yo así no 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 por favor así me quería yo meter abajo de la mesa se los juro y entonces pues yo no sabía qué responder ¿no? porque ella decía o sea igual y la mamá me dijo ¿y Shani? ¿por qué se llama Shani? y entonces ya le saqué otra vez el rollo pero ella decía no 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 o sea es que yo no sé ellos no sé si querían ellos sacar un negocio que se llamara Shani o no sé y en eso se le vino como su mundo abajo o no sé pero la verdad es que híjole sí me dio mucha mucha pena esa es una anécdota que la verdad es que no había contado pero así fue ¿no? y la verdad es que sí me hubiera gustado haber tenido el valor de decirle oye pues te acuerdas yo tomé gracias contigo bueno tu nombre me encantó y bueno pero de verdad como yo vi que pues no le había hecho la menor gracia ver su nombre en los jabones pues por eso creo que fui prudente y no le dije nada pero sí ese ha sido un momento que me ha dado muchísima vergüenza en mi mundo jabonero y bueno ya llegué al final ya se acabó ¿por qué? bueno dice nombra al menos tres jaboneras que quisieras que hicieran este reto bueno pues he preparado a mis víctimas no a las chicas que queremos que sigan con este reto que me ha encantado que ha hecho Nati y bueno la primera personita a la que voy a nominar es la primera amiga que yo tuve del mundo del jabón ella y yo tomamos varios cursos juntas y la verdad es que al día de hoy nos queremos muchísimo somos de verdad muy cercanas y ella es una linda ha seguido mi trabajo ella realmente es así como que alguien súper especial para mí y bueno ella es pintora se dedicó muchos años a pintar y la verdad es que su trabajo en jabón es maravilloso sin embargo pues se ha mantenido en el clóset del jabón ¿verdad? o sea no ha salido adelante a mostrar su verdadero talento y su potencial y de verdad que hace jabones preciosos a mí me parece que su trabajo es maravilloso y ella se llama Claudia Fischer su proyecto se llama La Dicha de la Ducha así que Klaus si estás viendo este video yo te quiero invitar cordialmente a que salgas a que muestres esa belleza de jabones que tú trabajas porque la verdad es que a mí tu trabajo me encanta y bueno espero que te animes con esta pequeña palmada en el hombro que te estamos dando esta noche y bueno esperamos por ahí que nos platicas a lo mejor si no quieres hacer video no hagas video pero escribe, haz algo, manifiéstate la otra personita a la que quiero invitar a que también se una a este reto de la jabonera sincera es alguien que yo admiro mucho su trabajo que me encanta esa capacidad que ha tenido reinventarse y que lleva más de 10 años haciendo jabón y cada vez que veo una creación suya tanto en proceso en frío como en glicerina wow me sorprende la verdad ese talento que tiene y ella se llama Jessy y ella es la creadora de Lilo Jabones de El Salvador así que me encantará muchísimo que ella también pues se una a este reto y ya por último para cerrar con broche de oro quiero invitar a mi querida Noris de Jabones Yuma de Colombia que por favor se una también a este reto y nos comparta esas historias que seguramente tiene por ahí escondidas y que nos comparta un poquito más acerca de pues este tipo de anécdotas y historias que nos puede contar la verdad es que también a Nora yo la admiro muchísimo tiene un estilo súper fino es un artista y sus jabones son lo más perfecto y exquisito que se puedan imaginar así que si no la conocen vayan corran a su página que es Yuma Jabones y la verdad es que les va a encantar estoy segura y bueno despídete en 30 segundos eso si va a estar difícil porque soy muy rollera como pudieron ver en esta plática bueno muchísimas gracias por haber estado aquí en esta transmisión gracias Nati por nominarme y invitarme a este reto de la jabonera sincera espero que les haya resultado interesante lo que he compartido esta noche con ustedes y bueno pues aprovechando el viaje la verdad es que les deseo unas fiestas maravillosas que pasen estas navidades llenas de amor, llenas de cariño con sus seres queridos que les digan que los aman que vivan intensamente el momento presente y que pues bueno cierren el año con todo que hagan una recapitulación de lo que les funcionó en su vida y bueno como jaboneros si es que hacen jabón y que el año que viene pues vayan al infinito y más allá con todos sus proyectos les mando un gran gran abrazo gracias a todas las personitas lindas que se conectaron ahorita en vivo y pues como siempre digo a jabonear y a crear con tus manos nos vemos en la próxima muchas gracias por verme bye bye